El Espíritu Santo Yo no sé qué eres tú, qué es lo que me haces sufrir Cuando te ves en la calle tan bonita caminando se acelera cada rato mi corazón Llegó, hasta aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y yo me traigo, me cuente lo digo Que no lo haga, eso contigo Y la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Veme a la calle, me cuente lo digo Que no lo haga, eso contigo Como sabes que el amigo, que es una cancha más entrevigo Como te irís a mi vida, a mí me falta más fortifica Y si llego y me le acerco, que me cuente todo su cuerpo Y lo que me da alegría, sueña con cualquier tómalo Llegó, hasta aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y yo me traigo, me cuente lo digo Que no lo haga, eso contigo Y la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Veme a la calle, me cuente lo digo Que no lo haga, eso contigo Veme a la calle, me cuente lo digo ¡Vale, vale, vale! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.